a la casa del señor, que bueno verle, esto nos estamos gozando, esperamos en el señor que esté pasando sus días difíciles de enfermedad, las semanas pasadas, bueno, había muchos ausentes, y gloria a Dios que está pasando este ola de, no sé, de contagios, por la gracia del señor estamos bien, estamos contentos y seguiremos adelante, antes de empezar la predicación quisiera darle gracias a las hermanas que vinieron a hacer el aseo, estamos muy agradecidos, pero siempre le recuerdo que la iglesia es del señor, yo tengo mi casa donde vivo, pero la iglesia es del señor, o sea que Dios le va a pagar, y le va a pagar muy bien el trabajo que se envuelve aquí en este lugar, bendiciones a todos y muchas gracias, y la próxima vez que se haga el aseo, hay hermanas que no vinieron, las jóvenes que se fueron para allá al retiro, quizás con ellas se haga otro aseo y las que vinieron ya no tengan que venir, para así compartirlos el trabajo, ¿cómo ven? Como que no les pareció muy bien a las hermanas. Vamos a la Biblia, gloria a Cristo, gracias a Dios fuimos con bien, vamos a ir a Santiago, a este viaje, y sinceramente sí estaba preocupado por todo lo que se complicó, no encontraba yo Benny, pero gracias a Dios que encontramos, y fuimos y venimos bien, espero que su joven se haya gozado, no sé qué le contó, nosotros no tuvimos la oportunidad de preguntarle directamente por qué estábamos separados y ya después en el viaje pues yo estaba enfocado en poder manejar solamente, pero espero que se haya gozado a sus hijos y que haya hecho la bendición este viaje que hizo, realmente no sé, y pues bueno, hay más eventos que vamos a hacer aquí en la iglesia, vamos a platicar con la Lidia de Jóvenes, y así sucesivamente vamos a ir este año avanzando en el Señor y no vamos a permitir que esto se venga abajo, sino al contrario, que esto vaya ardiendo, esta llama vaya ardiendo, pero en todos, que la iglesia también se vaya metiendo, y que toda la frialdad que muchas veces llega a nuestras vidas pueda ser quitada de nosotros, que todo desánimo y todo desaliento se haga a un lado, porque una vez que llega el desaliento y el desánimo a nuestras vidas, ya no podemos seguir avanzando en la presencia del Señor y muy apenas podemos congregarnos, muy apenas podemos orar, y solamente un milagro del Señor puede, o su mano preciosa, puede levantarnos y que podamos nosotros seguir pues con aquella pasión de seguir sirviéndole a Dios, que ese corazón se apasione y se enamore más del Señor Jesucristo y que podamos seguir avanzando, gloria a Cristo, gloria a Dios. Vamos a Santiago en su capítulo 5 en su versículo 13 vamos a estar leyendo una parte hasta el 18 Santiago capítulo 5 versículo 13 como todos lo tengan lo pueden indicar con un amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias te damos Señor Jesucristo en Nazaret. ¿Todos lo tienen iglesia? vamos a darle lectura así como está versículo 13 de Santiago capítulo 5 está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y oró y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto vamos a orar por la palabra del Señor en esta hora ahí pídale a Cristo que le hable que el Espíritu Santo pueda tocar su corazón y pueda tocar su alma que se pueda llevar esta palabra a su casa y que pueda ponerla en práctica Señor nos humillamos delante de ti en esta noche ya hemos cantado y hemos alabado tu nombre en esta hora Señor te pido que la iglesia pueda recibir esta palabra y que se vaya edificada Señor acuérdate de nosotros que siempre venimos con hambre con sed de tu palabra y queremos saciarnos del bien aleluya de las palabras que muchas veces llegan a nuestra alma esa predicación que muchas veces conforta nuestras vidas Señor toda tristeza si es que hubiera si es que hubiera cansancio desánimo Señor yo no lo sé si es que hubiera algún espíritu malo perturbando alguna mente te pido que traiga libertad a esta mente a esta persona y que esta persona se enfoque en la palabra del Señor que la mente esté fresca a escuchar tu palabra y el oído Señor pueda ser estar atento a esta predicación gracias por este momento Señor Jesucristo que tú nos permites estar en tu casa para alabarte y para bendecirte oh Jesús de Nazaret por favor Señor despierta las conciencias las conciencias adormecidas las mentes que están muchas veces ahí cansadas con sueño con desánimo con perturbación Señor libéralas por favor te lo pido a veces los quehaceres de la vida los afanes nos agobian y no nos permiten escuchar tu palabra no permite aleluya que esta palabra se quede en nuestro corazón y te pido que quites por favor todo ese malestar que hay en los corazones y en las mentes si es que hubiera aquí en alguna persona algo malo que estuviera pasando Padre gracias te damos Señor en esta noche amén y amén gloria a Dios ¿cuántos dan una fuerte gloria a Dios? ¿cuántos dan una fuerte gloria a Dios? la gloria es para el Señor el hoy y nos vamos a gozar en esta hora él se merece toda alabanza toda gloria y toda honra iglesia estamos orando bastante por por la iglesia por todos los hermanos que se congregan en este lugar y este es nuestro deseo siempre orar en mi persona es mi deseo siempre orar y estar en comunicación con el Señor y hoy en esta hora quisiera ponerle el tema a esta prédica la oración eficaz ¿cuál es la oración eficaz? y Santiago nos ha dejado una forma un modelo claro que no es todo pero es una parte de cómo debería ser una oración eficaz o una oración efectiva o productiva en la presencia del Señor Jesús de Nazaret porque muchas veces nos preguntamos nosotros cómo puedo orar y que pueda ser efectiva esa oración y aquí Santiago nos da las formas o un modelo no debería de ser así realmente pero él da un consejo de cómo deberíamos orar nosotros como iglesia y como personas hemos terminado la clase o el libro de Santiago en la materia que estamos viendo y él concluye el capítulo 5 trayendo ánimo y aliento para perseverar en oración anima a estas personas a los cuales él está escribiendo a que sigan orando y nos da un modelo de cómo deberíamos de orar cuántos de ustedes batallan en oración de cómo hacerlo muchas veces se nos olvida hemos aprendido a orar y muchas veces se nos olvida y pareciera que la oración no es efectiva pero hoy queremos que la oración sea efectiva sea productiva en la presencia del señor Jesús de Nazaret Santiago dice sean pacientes y sigan orando y nos da el modelo de cómo debemos orar yo no sé cómo esté tu vida en esta hora no sé qué problemas estás pasando no sé qué tribulaciones o qué angustias estás pasando en tu vida en tu persona pero nos da la forma de cuándo debemos orar y hace un llamado a las personas que están afligidas yo no sé cuántos de ustedes están tristes están con su alma afligida con su corazón ahí pasando por una tribulación por una prueba por una lucha porque muchas veces la aflicción no nos permite trabajar en el señor Jesucristo bien con libertad porque la aflicción nos está ya agobiando nos está apretando y vamos caminando ahí afligidos con adversidades y dice Santiago si estás afligido haz oración pero lo curioso de esto es que cuando la persona está afligida a veces se desanima o a veces la persona no tiene fuerza mental no tiene fuerza física y a veces cae en depresión y lo único que quiere hacer la persona es llegar a la casa y meterse al cuarto y dormir 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 descansar y descansar porque hay aflicción por ahí se ve un programa de televisión para despejar un poco la mente de esa tristeza y no hay ganas no hay ganas de orar porque está la persona y el corazón marchito afligido por lo que está pasando o por lo que está viviendo y no me va a dejar mentir yo soy uno de ellos que cuando llega la aflicción fuerte en mi vida como que nada más quiero así acurrucarme y como que no hay fuerza para orar y aquí está lo contrario que muchas veces el Señor o lo paradójico que el Señor nos pone en la Biblia si no tienes fuerzas si estás afligido estás pasando por tribulaciones por pruebas si estás mentalmente dañado o perturbado por los quehaceres de la vida dice el ora te anima a que ores pareciera que la oración fuera cuando estuviéramos buenos, sanos sin aflicciones sin tristezas y solamente cuando hay fuerza mental fuerza física entonces estoy listo para orar porque estoy como un león estoy como un búfalo porque ahora sí vamos a orar hermanos y hasta nos invitamos porque estamos fuertes pero aquí Santiago está diciendo si estás decaído si estás afligido haz oración pero nosotros los cristianos como que hasta nos arropamos en el sillón ahí en el acondicionado y como que ay no dan ganas de orar mucho menos en la mañana en la mañana porque es de mañana y en la noche porque es de noche y en el día porque andamos trabajando pero siempre está eso ahí pero Santiago hace un llamado a las personas que están afligidas a que hagan oración esta es la oración eficaz en el tiempo de aflicción vamos a orar en el tiempo cuando estemos bien vamos a orar y darle gracias al Señor pero hagamos oración porque muchas personas yo sé que nos llaman a los pastores pastores estoy afligido ministro venga ore por mí claro allá vamos y oramos pero ya tiene que ser su parte ¿verdad que sí? ministro venga y ore por mí porque me siento mal me estoy muriendo claro vamos y oramos por ti por tu persona ven al frente oramos por ti por tu aflicción pero tú sigue orando y sigue intercediendo que tanto tiempo que tanto tiempo debemos llorar la Biblia hace un llamado a los afligidos del corazón hay aquellos que muchas veces llegamos al culto y decimos el culto no se puso bueno y el culto estuvo mal y no sé qué pasó hay algo ahí un vacío y como que a lo mejor eres tú hermano que estás afligido a lo mejor es nuestro corazón que está marchito que está triste y que necesitamos orar más para que esa oración sea efectiva y productiva necesitamos meternos en la presencia del Señor pero como damos antes de adelantarme a los otros puntos dice la Biblia que Elías oró fervientemente ¿cómo será una oración fervientemente? yo me puse a ver los sinónimos de fervientemente y habla de fogoso y le da un sinónimo de fanatismo como fanático ahí como cuando van los aficionados a ver el fútbol y no sé cómo le hacen pero compran boletos y se llena se quieren meter sobre las rejas ahí pero quieren estar ahí porque son fanáticos apasionados del fútbol la pasión está en su corazón y en su mente entonces si el sinónimo de ferviente es fanático fogoso no sé con ímpetu así buscar la oración dice la Biblia que Elías es un hombre ferviente en oración y yo no es que esté tanto danzando brincando y todo orando pero yo creo que vea a Cristo cuando está ahí con su sudor este intercediendo en el monte Gexemarí intercediendo orando 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 no veo un Jesús ahí brincando ni veo un Jesús a lo mejor gritando pero la tensión ahí intercediendo ferviente ferviente Señor si es posible que pase esta copa Señor Jesús pero que hagas de tu voluntad y orando y orando y orando en la noche una oración ferviente de rodillas levantando sus manos ya no abriendo su boca quizás pero con el alma ferviente ferviente ahí con el corazón con las entrañas intercediendo ya con la mente conectado con el Señor esa sería una oración ferviente la oración ferviente sería la oración de Daniel que a pesar de que pusieron ahí restricciones que no orara nadie que no sumiría a nadie ir a Daniel orando orando tres veces al día tres veces orando orando esa es la pasión de la oración eso es orar fervientemente constantemente que nada ni nadie perturbe tu momento de oración entonces Daniel no hizo caso a lo que estaba pasando y sigue orando y con la ventana abierta a eso se le llama pasión que sigas orando a pesar de que la muerte la muerte está rondando tu vida eso es orar fervientemente entonces cuando Santiago está diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho una versión dice la oración ferviente la oración ferviente puede del justo puede mucho será una oración de mucha confianza de mucho fervor entonces dice que esa oración tiene mucho valor tiene mucho peso delante de la presencia del Señor Jesús de Nazaret y si volteamos la palabra acá donde dice que Elías era un hombre con pasiones pero su oración era ferviente oró fervientemente dice que oró eficazmente si agarramos la palabra de eficaz y son comparadas como ferviente oró eficazmente por eso hizo un efecto la oración de Elías por eso la oración de Elías hermanos tuvo que llegar al trono de Dios y conectarse con él y fue una oración efectiva ¿por qué? porque fue una oración ferviente eficaz y una versión dice con mucha confianza con mucha convicción que el Señor iba a escuchar esa oración aleluya yo sé que ahorita ustedes son nuevos o ya se les olvidó pero ya como que oración en estos tiempos pastor camán estamos en el 20-22 y ahorita nadie ora ahorita pura comida restaurar será para usted hermano pero como dijo el Señor de Elías hoy hay gente que no ha doblado las rodillas ante Baal hay gente que está intercediendo y está orando aleluya y hoy en estos días quizá la iglesia de nosotros a lo mejor estamos allá hincados ante los Baales comida botana y todo parque y recreaciones y no hay oración pero hay gente alrededor que está orando que está intercediendo tú de quién eres tú de quién eres tú de quién eres aleluya la iglesia debe de ser estamos dormidos la iglesia debe de ser no estamos orando tenemos más tiempo para todas cosas pero no para orar aleluya no se agache hermano acepte la palabra del Señor decíbala o está orando o un poco anda ahí con todo hermano necesitamos orar el Señor está hablando yo solamente lo estoy diciendo lo que Santiago está diciendo y casi se los estoy leyendo no me estoy saliendo a otro lado y dice si estás afligido ¿cuántos están afligidos aquí? ¿cuántos ya están afligidos aquí? ¿cuántos ya están pasando luchas y pruebas? ya rato luego lo voy llorando ¿cuántos ya estamos afligidos? el afligido adoración entonces aquí no hay afligidos gloria a Dios ¿cuántos dan una alabanza al Señor porque no hay afligidos aquí en la iglesia? ¿cuántos dan un fuerte aplauso al Señor porque no hay afligidos aquí en la iglesia? gloria a Cristo gloria a Dios entonces no oramos porque no hay aflicción gloria a Dios vamos al segundo punto el 14 ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia dice Santiago ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren es el modelo de la oración eficaz llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús en el nombre del Señor perdón llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él ¿hay alguien que está enfermo aquí? hay hermanos ¿hay alguien enfermo aquí? dice llame a los ancianos de la iglesia porque muchas veces en aquellos tiempos las personas eran sanadas cuando las personas oraban por esos enfermos ellos eran sanados dice llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él esta es la oración eficaz es el modelo de la oración eficaz es una oración que trae productividad a la vida de las personas llámenos a los ancianos para que oren por él entonces muchas veces nosotros los enfermos en vez de venir a la iglesia los quedamos en la casa entonces dicen amén estoy enfermo hermano yo no voy a ir está enfermo mi hijo pero nunca lo presentan al altar ¿verdad que sí? Santiago dice no traigo a los ancianos de la iglesia pero el pastor Carlos mi suegro no tiene nada no importa bíblicamente traigo a la frente para que oren por él o llámalos llévalos a la casa para que oren por esa persona que está enfermo sea quien sea sea bebé sea niño señora señor no sea hermano hermana pero hoy hermanos nos curamos solos allá vamos al doctor pero nunca lo llevamos a los ancianos de la iglesia es lo que dice la Biblia como dice la Biblia se lo voy a repetir está alguno enfermo entre vosotros niño niña papá mamá no sea anciano joven llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él escuche que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús pero muchas veces confiamos en otros métodos menos en lo que dice Santiago oren por él para que sea sano y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados no solamente le va a sanar sino que le va a perdonar los pecados aquí en esta oración hermanos no solamente sanará a la persona sino que también perdonará los pecados ¿por qué? porque muchas personas había enfermas muchas personas enfermas en ese momento y muchas personas que estaban también ahí con pecados esas personas también serían salvas para la gloria del señor Jesucristo esta oración de un hombre como Elías que un hombre que estaba con pasiones semejantes a las de nosotros o con los deseos carnales al igual a los de nosotros pero como quiera Elías oraba fervientemente le decía lamentablemente la oración es con lo que más luchamos hay muchas personas que dicen la oración es una rutina es rutina para ti la oración es solamente ¿para qué tanta oración? así así nos lo llevamos y para qué tanto y para qué tanto orar y para qué tanto orar no sabes que ahí está la vida en la oración no nos hemos dado cuenta que ahí está el gusto en la oración que es la única manera cuando podemos levantar nuestras manos es en la oración como el señor te libera no tenemos esas experiencias esas vivencias cuando sales libre en la presencia del señor Jesús de Nazaret cuando vas afligido y sales como un león cuando sales enfermo y sales sano delante de la presencia del señor Jesús de Nazaret no hemos entendido iglesia entonces ¿por qué no oras? entonces ¿por qué no oramos? nos quedamos muchas veces de esa manera estás afligido dice la palabra del señor hago oración si hay alguien enfermo llame a los ancianos de la iglesia para que oren por esa persona pero siempre hay por qué orar si estoy afligido tengo que orar si hay alguien enfermo tengo que orar por esa persona o que oren por mí recibo la oración de estas personas la oración de fe ¿cuántos creen que el señor les escucha? cuando ustedes se acercan a un altar todos todos nosotros creemos que el señor nos escucha dice el versículo 16 confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros aquí ya caben todas las personas caben todas las personas aquí la oración de la iglesia debe ser de orar unos por los otros ya sea juntos abrazados no sé como compañeros ya sea en grupo en iglesia separados no sé en la casa intercediendo en la casa por las personas de otras casas pero dice que debemos llorar los unos por los otros para que seamos sanados del alma del corazón para que seamos sanados también físicamente pero Santiago nos hace una una nos deja esta carta para que nos animemos a orar hay mucho por qué orar entonces estas son oraciones fervientes son oraciones eficaces donde hay pasión donde hay voluntad donde hay este compromiso para con su Dios y sigamos orándolos unos por los otros yo no sé cuántos oran por la iglesia yo no sé cuántos de nosotros no podemos orarnos por los otros iglesia no es que uno venga a reprender aquí al demonio pero yo creo que podemos no sé las mujeres agarrarse las manos como hombres así la cintura no tanto rependiendo pero vamos a orar juntos hermanos vamos a unirnos en oración no es pecado no es malo una cosa que yo venga y te reprendo el nombre de Jesús de Nazaret y otra cosa es que unidos como iglesia como personas como familia los jóvenes abrazados o agarrados de la mano orando juntos intercediendo los unos por los otros y la otra es ponernos de pie aquí en la iglesia y orar orar señor por allá el hermano de la esquina la hermana de la esquina lloro por ella pero hoy parece que no tenemos por qué orar hoy parece que no tenemos por qué interceder apenas nos ponemos de rodillas 15 minutos 10 minutos y ya estamos en la banca sentados ¿cuántos dicen amén? hoy se nos han acabado las palabras entonces la Biblia está diciendo que oremos los unos por los otros se puede imaginar si ora un minuto por mí un minuto por Simón un minuto por mi suegro un minuto por mi esposa no le alcanza la hora del miércoles no le alcanza la hora del miércoles intercediendo pero si agarras por familias un minuto por cada familia venimos como 20 familias a veces a la iglesia ya llevamos como 20 minutos hay por qué orar más si en cambio si hay alguien un enfermo por ahí hay que orar por ese enfermo también que el Señor le sane que el Señor le libere o si hay una persona que necesita ser salva que el Señor restaure su alma y la levante para gloria de su nombre hay mucho por qué orar confesamos las ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados la oración eficaz del justo puede mucho ¿quiénes son los justos? ¿quiénes son los justos? aquellos que hemos sido justificados por Cristo Jesús aquellos santificados por Cristo Jesús por la sangre del Cordero esos son los justos y las oraciones de ellos tienen mucho peso tienen mucho valor delante de la presencia del Señor somos almas que hemos conocido al Señor Jesucristo y nuestras oraciones son escuchadas en los cielos aunque muchas veces vengan a Satanás a decirnos no, tu oración no es escuchada tu oración no sirve de nada tu oración no va a llegar a ningún lugar aunque muchas veces la gente te critique o no sea a tu alrededor pensamientos de distracción tu crees que la oración tiene mucho peso y tiene mucho poder delante del Señor que usa Nazaret se nos ha abierto una puerta para que seamos hijos de Dios Él nos dio la potestad y que padre no va a escuchar a su hijo por más malo que sea aunque se porte ahí no sé a lo mejor no bien que padre no va a escuchar a su hijo el Señor nos escucha Él es nuestro padre tenemos comunión con Él por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y hoy en esta hora te invito que sigamos orando que sigamos intercediendo la oración eficaz puede mucho entonces el afligido ore el que está enfermo llame a los ancianos para que oren por Él y además de eso debemos de orar los unos por los otros como iglesia debemos interceder y no dejar caer oración iglesia el Señor nos está hablando que oremos el Señor nos está hablando que nos levantemos en oración si tú quieres vivir la libertad de Cristo si tú quieres vivir la pasión de Cristo en tu vida ora sigue buscando sigue intercediendo sigue levantando tu clamor delante de la presencia del Señor Jesús de Nazaret que es una oración ferviente la de Daniel la de Jesús cuáles son esas oraciones que el Señor está buscando de su iglesia aquellas donde no muchas veces limitas al Señor o no limitas el momento que estás viviendo sino que te quedas orando intercediendo intercediendo orando orando en la presencia del Señor Jesús de Nazaret no limitas al Señor sigue orando sigue orando yo sé que en esta hora los demonios los espíritus malos están trabajando en tu vida para distraerte para desanimarte por eso no es efectiva tu oración por eso muchas veces hay medio horas como que sí como que no como que no tengo tiempo estoy hablando de aquellas gentes o personas que han orado toda su vida en el cristianismo aquellas personas que han experimentado el tiempo de Dios en su vida aquella gloria eterna que muchas veces viene del cielo a la tierra el Señor está hablando que nos levantemos para orar para interceder tú quieres ser libre yo sé que muchos de aquí no me lo están diciendo ni de a poco lo van a decir por pena pero hay gente que está pasando por tribulaciones hay gente que está pasando por aflicciones hay gente que no ha podido dar ese brinco de despegar de decir ahora sí estoy orando con intensidad ahora sí estoy orando con fuerza no sé aunque no tenga pero estoy ahí echándole ganas es difícil llegar a ese punto y aunque esto no me lo diga está batallando por ahí batallamos y pareciera que ya me levanto ya me levanto y ahora sí voy a orar y ahora sí voy a interceder y ahora sí voy a dedicar mi tiempo para el Señor y pasa un día y pasan dos días y no se puede eso te lleva a la aflicción eso te lleva a la tristeza eso te lleva a vivir una vida triste en el cristianismo iglesia pero las personas que oran día con día que se cimientan en la palabra del Señor y que siguen intercediendo esas personas alaban al Señor esas personas viven libres en su casa las mujeres lavan los trastes con alegría los hombres van al trabajo con alegría porque están intercediendo están orando están pidiéndole al Señor misericordia tienen comunión con Cristo ellos viven contentos y hoy en esta hora el Señor nos está hablando para que vivamos en libertad a través de la oración a través de ella gloria a Dios Elías oró fervientemente o Elías oró de una manera muy eficaz entregado a la presencia del Señor Jesús perdón a la presencia de Jehová Dios de los ejércitos aunque una persona igual que nosotros con las mismas pruebas las mismas tentaciones las mismas luchas los mismos problemas que puede tener el mundo ha habido así por haber más sin en cambio su oración es una oración que tenía peso delante de la presencia del Señor yo sé que nosotros estamos buscando ese momento de gloria estamos buscando ese momento de ser buenas personas en orar una versión dice que la oración del justo habla de la oración de las personas buenas aquellas que se han hecho buenas por medio de Cristo aquellas que se han hecho santas por medio del sacrificio de Jesús de Nazaret esas oraciones de esas personas tienen un poder bien grande ¿cuántos lo creen? dice la palabra del Señor que cuando oró Elías para que no lloviese no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses ¿se puede imaginar la conexión que tenía Elías con Dios? Dios manda Elías ve allá a buscar al rey Acab y dile que no va a llover por todo este tiempo mas sin en cambio Elías estaba orando ahí es donde vino la palabra del Señor a Elías escuche esto en ese tiempo de oración entonces Elías venía a la presencia de Jehová como para confirmar como nos pasa a nosotros puedo creer yo porque Dios le estaba hablando ve allá enfrente a Acab y enfrente al pueblo de Israel pero Elías está comunicándose con el Señor está hablando esa es oración está dialogando Señor yo voy a ir y que hago con darle la señal está seguro y está orando fervientemente cuando le viene la visión ve acá ve Israel y enfrente a ellos en medio de la oración en medio de la oración Dios lo manda ve y enfriéntate porque estaba orando fervientemente entonces se puso a orar Elías ahí a interceder y no oró diciéndole Señor yo ya fui y hablé tu palabra ahora que no llueva porque como voy a quedar yo como persona como mentiroso Señor tú me mandaste a que enfrentara a Cádiz estaba intercediendo estaba orando Señor ayúdame que pase lo que tú me dijiste no vaya a quedar como mentiroso ahí y no llovió por la oración ferviente de Elías aleluya gloria a Dios Señor te pido que despiertas las conciencias de mis hermanos de todos los que están aquí quites todo sueño y todo cansancio que hay en las mentes Señor que mis hermanos puedan apasionarse por oración en esta hora todo Señor tanto mujeres hombres y niños todo ese cansancio físico se vaya en el nombre de Jejús de Nazaret toda esa distracción del diablo miserable que muchas veces no nos permite orar todo eso rutinario que se cree que es en los cultos se vaya se vaya no es rutinario no es algo ahí que está lo mismo lo mismo no Señor todo es diferente a través de la oración todo cambia la mentalidad cambia Señor Jesús de Nazaret y todos mis hermanos que están aquí que están adormecidos ayúdenlos que pueden apasionarse en oración que puedan seguir adelante intercediendo Espíritu de Dios ayúdame en esta hora y ahí estaba Elías orando y a través de la oración de Elías juntamente con la voluntad del Señor no oró por medio de esa oración no llovió perdón por medio de esa oración no llovió y el versículo 18 dice y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto cuando vamos al libro donde nos cuenta la historia de Elías dice que mandaba a su criado a ver que veía porque estaba orando Elías y estaba orando y el criado no miraba nada y se nuevamente se puso de rodillas a orar y mandó a su criado y no pasaba nada y ahí estaba Elías orando 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 cuantos quisieran que pasara algo en su vida por medio de la voluntad del Señor cuantos quisieran un milagro en su vida en su familia cuantos quisieran que el Señor cambiara cambiara sus circunstancias Aleluya ¿A poco no tienes no tienes fe que el Señor lo puede hacer? ¿Y por qué ya dejaste de orar? Hay oraciones que a veces van a ser fervientes intensas de estar ahí como aquella viuda inoportuna por ser así tan, tan, tanto y tanto insistiendo el juez le fue favorable a ella porque estaba insistiendo fue cuando Jesucristo dijo ¿Qué dijo Jesús? Orad siempre y no desmayad porque esta mujer estaba intercediendo estaba intercediendo la parábola delante de este juez de este hombre de este rey y le hace caso por la intercesión la intercesión constante 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 y el Señor dice el Señor Jesucristo que así es Dios que a veces por ser inoportuno por estar ahí tanto y tanto y tanto y tanto el Señor va a actuar pero nosotros bajamos las manos iglesia nos un poquito ya oramos ya como cree el Señor no hizo nada y ahí caminamos todos afligidos y todos tristes ya el Señor ya no escuchó mi oración vamos a hacer oraciones fervientes como las que hizo Elías no se mira nada en la primera oración no se mira nada en la segunda oración sigue orando sigue orando sigue orando sigue orando sigue intercediendo hasta que se vea aquella nube allá venía el agua que el Señor estaba mandando ¿Por qué? porque Elías estaba orando Elías había creído al Señor Jesús de Nazaret y no se desanimó en qué contexto en qué contexto habla Santiago de esta oración eficaz que había estado hablando antes a este grupo de personas para que esta oración eficaz sea efectiva que les había dicho antes a este grupo de personas les había dicho si ustedes quieren tener una oración efectiva delante del Señor dice guárdense de hablar cosas que no deben deben solamente bendecir y no maldecir estaba hablando de la lengua un versículo unos versículos atrás dice cuídense en la manera de hablar porque muchas veces nuestras oraciones no van a ser efectivas si maldecimos si renegamos si nos quejamos si empezamos a murmurar los unos con los otros si empezamos a criticar al pastor a los líderes a los grupos de alabanza a la misma iglesia ¿cómo va a ser efectiva tu oración? porque acaba de decir Santiago no puedes bendecir y maldecir entonces tu oración efectiva va a ser cuando dejes de maldecir cuando dejes de murmurar o criticar o de quejarte ah ya esto y otra vez lo ojo y para qué lo hicieron y te sigues quejando y quejando esa no es una oración efectiva esa no es una oración eficaz entonces él complementa la carta Santiago hablando de la oración eficaz pero ya antes había anunciado que cuidaran sus labios que cuidaran su lengua de no maldecir y bendecir para que la oración sea eficaz debemos de cuidar nuestros labios para que la oración sea eficaz viene hablando a no ser diferencias de personas que veamos a todas las personas igual para que la oración sea efectiva debemos de ver a todas las personas por igual y no hacer diferencia entre las personas no juzgar al hermano no criticar ni murmurar delante del señor y hablar mal de esa persona es lo que dice Santiago quieres que tu oración sea efectiva guarda tus labios quieres que tu oración sea efectiva guárdate en tu conducta y mira los hermanos igual todos somos iguales y cierra Santiago con esta palabra diciendo para que tu oración sea efectiva haz este modelo al cual hablamos ora fervientemente pero cuida tu manera cuida tu testimonio es lo que está hablando los versículos atrás y sé diferente está diciendo aléjate del mundo aléjate de las cosas que muchas veces nos contaminan o nos manchan para que la oración sea efectiva porque muchas veces queremos venir adelante de la presencia del señor y no queremos dejar las cosas del mundo muchas veces queremos venir a la presencia del señor y queremos que la oración sea efectiva que tenga peso delante del señor y no queremos guardar nuestra lengua queremos que nuestra oración sea efectiva o sea ferviente pero muchas veces a las personas las hacemos a un lado y muchas veces también la fe está muerta tenemos que venir con fe dice la biblia que la fe sin obras está muerta y le dice el señor está hablándonos en esta hora yo sé que el señor nos escucha yo sé que el señor quiere que ores por favor mire yo no sé si van a ser tras 3, 4, 5 aquí que van a ver algo de parte del señor pero no te quedes no te quedes no te vengas abajo el señor está buscando líderes y personas eficaces en su obra que te levantes para que ahora del señor Jesús de Nazaret conquista al señor o yo sé que él ya nos sedujo pero trata de agradarlo a él que él pueda agradarse de lo que haces hemos perdido terreno en la oración escuche esto hemos perdido terreno en la oración necesitamos levantarnos para que lo de su nombre necesitamos ser aquella iglesia ferviente yo sé que ahorita estás diciendo pero no puedo no puedo no puedo yo te pregunté hace un momento si estás afligido porque eso no puedo nos lleva a la aflicción y la depresión no puedo ya quisiera y no puedo y te afliges y te afliges yo te dije hace un momento ¿cuántos de aquí estamos afligidos? para que nosotros hagamos oración en medio de la aflicción en medio de la prueba en medio de la lucha hagamos oración más sin en cambio si nadie está afligido si nadie está enfermo dice que oremos los unos por los otros confiésemos las ofensas los unos por los otros ¿hay alguien aquí que está peleado? ¿hay alguien aquí que está disgustado con alguien? ¿hay enfermos aquí? ¿todos estamos bien? ay hermano está espantado usted ¿quién sabe qué me va a hacer el hermano ahorita? de seguro me van a pasar enfrente todos van a orar por mí me van a arrepender el demonio ¿cómo está la iglesia del Señor? ¿cómo está la iglesia de Cristo? ¿está alguno alegre? no está alegre no está afligido ¿tiene sueño hermano? ¿qué tiene hermano? ¿cómo puedo ayudarle? ¿no tiene sueño? ¿no está alegre? ¿no está afligido? ¿no está enfermo? ¿cómo estamos? ¿hacemos una media vigilia aquí? ¿cuánto van a trabajar mañana? hermano, hermana ¿se puede ir hermana? ¿usted también te puede decirles? ¿los demás van a trabajar mañana? ¿quién va a trabajar mañana? los que trabajan mañana se pueden ir no estamos corriendo vamos a hacer vigilia ahorita ¿amén? ¿estamos alegres? nos cantamos unos cantos y me pongo ahora aquí enseñemos otra palabra rato para ahí como a las 10 y media ¿cómo ve? ¿ja? ¿no hermano? hermano creo que si de veras usted no se está haciendo para atrás ¿verdad? vente Simón vente venga ese grupo vamos a cantar unas alabanzas pues no ya que vaya a predicar iglesia no estamos afligidos no estamos enfermos todos nos amamos todos nos aquí todo vamos a cantar unas alabanzas al Señor para gloriar su nombre gloria a Dios y alábele con júbilo con alegría no sé adoración yo no sé que van a hacer los músicos aquí les damos aquí un tiempo no sé unas alabanzas dos no sé y